También les ofreceremos la composición final de los equipos del partido de las estrellas. Además conoceremos un poco más a una estrella emergente, Antonio McDyess. Y por supuesto conocerán el estado actual de la competición a través de las jugadas más destacadas de los últimos días. Estamos en uno de los equipos destacados en los últimos partidos, los Orlando Magic. Los Magic vuelven a parecer un equipo de playoff. La adquisición al iniciarse la temporada de Ronnie Seikali se ha consolidado como una gran operación de sustitución para la baja de Shaquille. Los Pistons siguen ganando en la historia contra Washington y Milwaukee. Esto ha sido todo por hoy en NBA en Acción. Recuerden que pueden solventar sus dudas o votar para que sus jugadores favoritos acudan al All-Star a través de... ...y el programa de hoy no lo podría cerrar otro. Easy Gring en el número uno. Pero alcanzar el 50% de victorias no fue tan fácil. En Boston los Magic tuvieron que recuperar una desventaja de 20 puntos en la primera mitad hasta lograr el triunfo en la prórroga. Anderson ha sacado tres. ¡Un gran golpe! ¡Un gran golpe! Los chicos en Miami, en New York y en Chicago. Estos pasos que están aquí podrían ser el match de Orlando aquí en el Eastern Conference. A pesar de estos éxitos recientes, Orlando permanece en el cuarto lugar de la división del Atlántico por detrás de Washington Bullets, un equipo con el que luego han perdido. Miami City es el líder, seguido muy de cerca por los New York Knicks. Continuamos en el este y viajamos de nuevo a Boston, donde los Philadelphia 76ers esperaban romper una racha de 13 derrotas consecutivas. Philadelphia buscaba su segundo triunfo en los últimos 25 partidos. La situación de segundo año, Jerry Stathaus hizo un partido impresionante, consiguiendo 38 puntos, la mejor marca anotadora de su carrera. Pero al final del encuentro, el jugador de los Celtics, South Day, le sustituyó al equipo de Boston. Tras dos tiros libres de Stathaus y a falta de dos segundos, daba la impresión de que los frises habían acabado con los Celtics. Pero la prórroga fue de Philadelphia, que rompía sin una racha tan larga como negativa. Otro gran partido. Los Knicks y los Hornets prometían muchísima tensión. Nueva York perdía por 21 puntos de ventaja, pero lucharon lo indecible para completar una espectacular remontada en la segunda mitad de la mano de Alan Houston. Los Knicks ganaban por tres puntos a falta de escasos segundos, lo suficiente para que Glenn Rice pudiera empatar el partido. En la prórroga, el público de Charlotte llevó en volandas a su equipo. El Charlotte está haciendo una temporada excelente, pero solo son cuartos en la dura división central. Los Chicago Bulls mantienen el primer lugar y también poseen el mejor récord de toda la NBA. Les siguen los Pistons y los Hawks. Es tiempo para navegar por Internet, donde encontramos los resultados de las votaciones para el All-Star. En el FC, Michael Jordan se ha convertido en el primer jugador que obtiene más de dos millones de votos. Le acompañará en el juego exterior a Fernie Hardaway. El segundo más votado ha sido Grant Hill, que juega su tercer All-Star consecutivo como titular. Scottie Pippen cerrará el otro alero y completa su quinta participación en el quinteto inicial. Cierra el equipo Patrick Ewell, que cumple su última participación con un partido de las estrellas. En la conferencia oeste, el mejor jugador defensivo del 96, Jerry Payton, acompañará en el juego exterior al rey de las asistencias, John Stockton. En el puesto de pivot estará Hakim Olajuwon, que jugará su All-Star número 12. Cerrarán el quinteto Shonkem de Seattle y el más votado del oeste, Charles Barkley. Más adelante les mostraremos al resto de los participantes. Los Pistons y los 3Ds protagonizarán un cambio de jugadores. Desde por la nave de 3Ds se han marchado a tres jugadores a cambio del versátil Stacy Oakmont. Y en el intento de cambiar las cosas en Vancouver, Brian Winters ha sido reemplazado por Stu Jackson como entrenador de los Grizzlies. La experiencia previa de Jackson como técnico tuvo lugar con los Knicks, a los que llevó a unos números de 90 victorias y 74 derrotas en temporada y media. Más adelante veremos cómo hizo Jackson en su primer partido. Los Pistons han rendido tributo a un entrenador legendario. Han retirado el número 2 en honor a Chuck Taylor por sus dos campeonatos cosechados. Acabamos con los debidos honores al mejor jugador de la semana. En tres partidos el jugador de Sacramento, Mitch Richmond, promedió 36 puntos y 8 asistencias por encuentro. Nos centramos ahora en la pregunta de la semana. En esta ocasión llega desde Oslo en Noruega. Christian Finboldt nos pregunta por el jugador más viejo de la NBA. La respuesta no es otra que Robert París, que a sus 43 años disfruta su 21ª temporada. En los 80 el jefe colaboró en los 3 anillos que lograron los Celtics. En la temporada París juegan los Chicago Bulls y aunque no lo crean, superan edad a 7 entrenadores de la liga. La NBA está en Canal Plus. El mejor baloncesto del mundo. La madrugada del miércoles al jueves 6 a las 2 de New York New York, Houston Traffic. En Canal Plus. Esto no es el Japón antiguo. En el Japón moderno. Dice a la policía enseguida. ¡No! Lo ha visto todo. El bebé morir. Ya solo es cuestión de tiempo. Nada va a detenerlo. Le mataré esta misma noche. Está atrapado en un mundo irreal. Tiene mucho que aprender. Donde la muerte es un arte y la venganza una obsesión. El cielo ni el infierno podrán impedir que lo maté. Esto es entre él y yo. ¡Yo! John Lund. Christopher Lambert. Presa de la secta. ¡Eso no tiene que acabar! Jueves 20 a las 10 de la noche en Canal Plus. No puedo seguir oyendo. Les ofrecemos la jugada Spalding de la semana. Su autor es el alero de los New York Knicks, Alan Houston. Alan Houston, off the dribble, spinning his way. Beautiful done. A count ends the foul. Houston going right at Glenn Rice. Big time. Big time move by Alan Houston. Volvemos a la acción y lo hacemos en la conferencia oeste. Un equipo Utah Jazz ha recuperado el camino del triunfo. Al principio de esta temporada, los Jazz batieron un récord de la franquicia al cosechar 15 triunfos consecutivos. Pero al comienzo de este mes de enero, no encontraban la victoria. Los Jazz entonces tiraron de manual, es decir, recurrieron al dúo Stockton-Mallon. Contra Phoenix, el cartero cumplió la perfección realizando su mejor marca anotadora de la temporada, 41 puntos. La prueba más dura de la semana para Utah y Jigón Houston, contra sus rivales en la división medio oeste. Los Rockets se creían vencedores después de los 41 puntos anotados por la Jigón y del triple conseguido por Barclay a falta de 20 segundos para el final. Pero John Stockton se encargó de poner las cosas en su sitio. Cortó la prórroga. En el tiempo extra, el saber hacer de Jeff Kornacek les mostró a los Jazz el camino de la victoria. El triunfo de Utah sobre Houston desacerca al primer lugar de esta división medio oeste. Pero los Rockets aún mantienen el mejor récord de todo el oeste. Los sorprendentes Minnesota Timberwolves son terceros, mientras que Dallas Mavericks ocupa la cuarta posición. Ahora viajamos a Vancouver en Canadá para ver al nuevo técnico de los Grizzlies en su primer partido frente a los Denver Nuggets. Los Grizzlies querían regalarle una victoria a su nuevo entrenador Stu Jackson el día de su debut. Con esa mentalidad comenzó el novato estrella de este equipo. Con Denver un punto abajo y un minuto por jugar fue Mark Jackson el encargado de ejecutar el tiro decisivo. ¡Vancouver volvió a tomar ventaja pero los Nuggets tendrían una última oportunidad para aguar el estreno de Stu Jackson! Mientras tanto en Seattle los Sonics superaron a los Portland Trailblazers. Josh Kahl buscaba mantener la racha y alcanzar su décimo triunfo consecutivo en casa. Y cuando Gary Payton el guante realizó este robo de balón, consiguió dejar a su equipo un punto arriba en el marcador a falta de un minuto de juego. Pero quien tuvo la oportunidad de decidir el partido fue el jugador más joven de la NBA, Germain O'Neal. Un punto abajo y 10 segundos por jugarse, Seattle le dio un balón a Payton que por supuesto no defraudó. Días más tarde Seattle no pudo elevar a 11 su número de victorias en casa, lo que les aportó también del liderato de la división del Pacífico. Los Lakers son ahora primeros y la tercera plaza es para los Portland Trailblazers. Esta semana los técnicos de la NBA han elegido a los reservas del partido de las estrellas. Nos repasamos ahora en la prórroga. El técnico de los de 2 Pistons, Hugh Collins dirigirá al equipo del Este cuyo reserva serán los siguientes. Bean Baker de Milwaukee. El equipo de los Atlanta Hawks, Vicken Memutombo. El compañero de Mutombo en Atlanta, Christian Ledner. También han sido seleccionados el tirador de los Charlotte Hornets, Glenn Rice y el base de los Cavaliers Terrell Brandon, que será el único jugador que actúa ante sus seguidores de Cleveland en Ohio. Otros dos participantes, compañeros en Miami Heat, el base Tim Hardaway y el pivot Alonso Mourning. Los dos cumplen su cuarta presencia en un all-star. El técnico de Houston, Rudy Donbjanovich, dirigirá al equipo del Oeste. Y podrá contar con el 10 veces all-star calm-along de los Utah Jazz. El pivot de los Lakers, Shagiel O'Neill, en su quinta participación y la primera que no es titular. También ha sido seleccionado como un guillota de los Minnesota Timberwolves. La Tres Pre-Wall de Golden State aparecerá en su tercero de estar, mientras que Mitch Rimbaud de Sacramento cumple su quinta participación. Completan el equipo del Oeste, Clyde Reckler de Houston y la escolta de los Lakers, Teddy Jones, que debuta en este acontecimiento. ¡Vamos! 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 ¡Descubramos a un alero fuerte que protagoniza un impacto súbito en Denver! En su segundo año en la NBA, Antonio McRide es uno de los más prometedores jugadores de la Liga. Un talento tremendo con un potencial ilimitado. Seleccionado por los Anker Clippers con el número dos del draft del 95, Mike Dice fue inmediatamente traspasado a los Denver Nuggets, donde sostiene lo espectacular de juego enseguida. ¡Cuáhó! La seleccionada de capacidades alto de McDiess y la fuerza que imprimen el juego le han hecho el favorito de los aficionados. Este nivel de juego le empujó hasta el mejor quinteto de novatos de la temporada pasada y le dio la oportunidad de jugar en el partido de los Rookies del All-Star de San Antonio. ¡Vamos! 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 A McDiess no le importa hacer el trabajo sucio. La determinación de McDiess y su calidad le han hecho el jugador más carismático de Denver y el principal socio de Mark Jackson que lidera la clasificación de las asistencias. ¡Jupe pulle it down! ¡For Mark Jackson! I know when he's going to throw in the roof and he knows when I'm going to kick it. He saw the eye contact with McEyce from Mark Jackson. He is by far the most athletic, the most gifted big man I've played with a forwarding people. ¡Jupe metal! ¡Suscríbete al canal!